El IX Congreso Nacional de la Educación Técnica se llevó a cabo de manera presencial y virtual, en donde participaron más de 2.000 docentes en Managua, para seguir capacitándose en las rutas de la innovación pedagógica desde las instalaciones del Tecnológico Nacional Inatec. Estaremos durante dos días debatiendo, intercambiando experiencias de innovación pedagógica. Este es un ejercicio que venimos desarrollando desde el mes de julio, son iniciativas que iniciaron en los centros tecnológicos, luego a nivel departamental y aquí concluyendo en este Congreso Nacional. También contaremos con el intercambio con países hermanos como Costa Rica, Venezuela, México, y estaremos también compartiendo. Será presentaciones de proyectos de innovación pedagógica, es un congreso donde también estamos mostrando estos proyectos diseñados, formulados y que son y están siendo presentados por docentes, o sea, asumiendo el reto de la transformación evolutiva de la educación técnica y la capacitación técnica y tecnológica en nuestro país, que es el lema que lleva este IX Congreso. Entonces, una vez más, cumpliendo con ese proceso paulatino de mejora continua de la calidad de la educación en nuestro país, desde este eslabón tan importante como son las y los docentes. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que los estudiantes aprendan de una forma amena, fácil y divertida también, y manipulativa, esta ciencia que por mucho tiempo ha sido como un dolor de cabeza para nuestro estudiante. Pero nosotros en el centro tecnológico empleamos algunos recursos. Por ejemplo, tenemos lo que es la tabla de las manos, tenemos el recurso circuitológico, tenemos también los sólidos de revolución, tenemos la demostración de los teoremas de Pitagora, y hemos empleado también una aplicación donde cada uno de estos recursos están demostrados en esta aplicación, en la cual le hemos llamado MATEC, en la cual para que el estudiante de una forma fácil también vea estos videos explicados por cada uno de los docentes del centro tecnológico. A los estudiantes les ha parecido una excelente idea, hemos elevado un poco el rendimiento académico también en la asignatura de las matemáticas, en cuando se emplean cada tópico de cada una de estas herramientas que nosotros usamos. Para Noticias 12, Gloria Campos.